Me borraché, por tu culpa, por tu culpa Me borraché, me borraché, es mi culpa, es mi culpa Me borracharé por ti, mami Me borraché, me borraché, es mi culpa, es mi culpa Me borraché, por tu culpa, por tu culpa Me borraché, me borraché, es mi culpa Es mi culpa, es mi culpa Me borraché, me borraché, es mi culpa Me borraché, me borraché, es mi culpa Me borraché, me borraché, es mi culpa Me borraché, por tu culpa, por tu culpa Yo no te acerqué, no te acerqué, es mi culpa, es mi culpa Y yo, oye, somos tu amor, cristal No te acerqué, no te acerqué, no te acerqué, es mi culpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!